Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Nani y hoy les traigo un vídeo de inspiración donde les muestro este mini álbum que hice a partir de un archivo que Micaela Ferrero editó y compartió con todos nosotros durante la semana en su canal de youtube. Usé dos papeles para hacer este mini álbum, el primero es una cartulina verde pastel tirando verde agua de american craft y la segunda hoja que usé es de la colección de D.R.Lizzi, Stay Colorful, es el papel que tiene de un lado confites y del otro lado tiene flores que como ven también hice un fusicutin y usé como elementos decorativos, usé también algunos de los recortables de la misma colección y algún otro retacito más, ah los chipboard que son hermosos los usé en este mini mini. Entonces les voy a pasar a mostrar un poco las secciones extra que le hice a este mini, como este librito que tiene todo nuestro recorrido por ese café pet friendly al que fuimos en Punta del Este que yo no conocía pero está muy copado y se los recomiendo si van allí. Las fotos son de 2x2 pulgadas, usé ese formato cuadrado para todas las fotos de este mini y acá estuvimos por Punta del Este paseando en un lugar que se llama Las Grutas. De ese otro lado tiene un shaker que por supuesto, como soy muy atolondrada, lo llené de más, como hago siempre y no funciona como shaker. Pero bueno, la idea igual estaba presente. Tuvo intención de ser un shaker, pero no lo fue. Y por aquí tenemos más fotos y en esta sección incluí un mini acordeón que está atado con un hilo dorado, que es justamente para ampliar un poco la capacidad del mini y agregar un poco más de fotos porque no estaba pensado en el archivo, pero a mí se me ocurrió y bueno, como suelo ser una persona que le encanta armar estructuras y sumar y sumar y sumar, luego también me pasa que las estructuras no cierran. Entonces, a este mini le tuve que cerrar con una piolita, como vieron al principio, para que no explotara, como quien dice. En fin, eso es todo. Espero que les haya gustado ver este mini álbum completo porque sé que casi siempre muestro tutoriales o hago tutoriales y muestro estructuras y en internet hay muchas estructuras, pero nunca vemos en definitiva el proyecto terminado con las fotos ya colocadas, con el texto, con las fechas, con los adornos y para inspirar a otras personas a que hagan lo mismo es bueno también compartir un trabajo terminado. Así que este es mi aporte para hoy, los espero mañana con un nuevo tutorial y cuéntame en los comentarios que les pareció este tipo de video. Nos vemos, chau chau.